con la batucada mágica de pango cantarle un tema que le hicimos a nuestro barrio uno siempre por distintos motivos se va del barrio pero siempre vuelve siempre vuelve a nuestro barrio así que muchísimas gracias y oye vuelvo otra vez a mi barrio de ayer a la esquina querida que me dio crecer por sus calles por mí en su noche soñé por ser un gran cantor en la esquina de ayer hoy mi madre espera como siempre con su mano la odiosa y el amor a flor de miel ahí vamos pues yo nunca me fui en mi barrio de ayer en mi canto bolí desde el amanecer desde el amanecer ahí vamos Mis amigos vendrán para juntos estar Entre risas tal vez en la esquina de ayer Oh, no extraño el olor de castigar ese flor Dejar mi corazón a ese primer amor Y hoy mi madre me esté por siempre Con su mano laboriosa y el amor a flor de pie Pues yo nunca me fui de mi baño de ayer En mi canto olvido desde el amanecer Cuando la luna aparezca se quita mi casa Con mi guitarra buscando noticias Vendrán desde el pasado, esa vieja melodía Buscando ese tiempo que me hizo feliz ¡Vamos! Pues yo nunca me fui de mi baño de ayer En mi canto volví desde el amanecer ¡Vamos a la mágica! ¡Viva el baño! ¡Vamos, bonito papi! Pues yo nunca me fui de mi baño de ayer En mi canto volví desde el amanecer ¡Vamos, bonito papi! Pues yo nunca me fui de mi baño de ayer En mi canto volví desde el amanecer En el amanecer La-la-la-la La-la-la La-la-la ¡Vamos!